...cubano que fue arrestado después de escapar de la escena de un accidente en el que murió una señora, da sus declaraciones. Gina Romero nos amplía. Gracias, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. América Noticias pudo obtener las primeras declaraciones de ese cantante cubano, quien salió de la cárcel después de pagar una fianza de 35 mil dólares. No tengo nada que decir, señora. Estas son las primeras imágenes del cantante cubano que salió de la cárcel después de ser arrestado cuando huyó de un accidente en el que falleció una anciana de 73 años. Leandro León Pérez, quien reside en un pequeño apartamento de Jallalía, se observa en este video cómo el manejar a alta velocidad impactó el vehículo de la víctima que perdió el control chocándose contra un pose de luz. El artista artemiseño fue acusado de abandonar la escena de un accidente en el que murió una persona, no prestarle auxilio a la víctima y manejar bajo los efectos del alcohol o las drogas. No tenemos nada que decir, señora. ¿Está ahí bajo los procesos? ¿Y por qué huyó? No tenemos nada que decir, gracias. Documentos judiciales señalan que después del accidente, el arrestado de 32 años se bajó del auto y al escuchar los gritos de auxilio de una de las pasajeras pidiendo que sacaran a su mamá, huyó y se escondió entre unos arbustos. En el accidente, el carro de la víctima se prendió en llamas mientras varios testigos intentaron infructuosamente sacar a la anciana que fue declarada muerta en el lugar del accidente. Fue una película, fue tres metros de alto y todo el mundo corriendo porque parecía que iba a explotar el carro que estaba aquí. Había una señora de 73 años de edad que fue la que falleció, que estaba aquí de visita. Ella vino por la boda de su hija que también estaba en el carro. Pero esa señora se casó hace dos días atrás, estaba transitando, estaba en ese carro con su mamá y su suegra cuando sucedió esta tragedia. El reporte policial señala que en el momento en que encontraron al arrestado escondido, de su boca emanaba un fuerte olor a alcohol. El accidente se reportó en la primera avenida en la novena calle del este de la ciudad de Jallalía en la madrugada después del Día de Acción de Gracias. Y el cantante cubano deberá regresar en los próximos 21 días a la corte criminal de Miami-Dade donde será acusado formalmente de todos los cargos. Para América Noticias les informó Gina Romero.